Me pregunta Marían Mariado. La gente te hace muchas preguntas sobre la parte física de la persona, pero ¿gran parte de tu constante renacer de las cenizas es más mental, pasional, motivacional y estilo de vida? Sí que es verdad que la mayoría de la gente se centra en buscar el entrenamiento físico, encontrar y buscar información sobre cómo mejorar físicamente para mejorar el rendimiento como corredor de montaña, como corredor de asfalto, como montañero, como lo que sea. El entrenamiento físico tiene que ser y es importante y tiene su técnica y tiene su, dijéramos, manera de hacerse bien, manera de hacerse mal y hay que entrenar todos los días físicamente para mejorar tus cualidades físicas, que son las que te ha dado la naturaleza, dentro de tus posibilidades, si entrenas todos los días y entrenas bien, pues consigues mejorar, incluso llegar hasta tus límites como corredor, como persona o como lo que sea, de la parte física, porque la parte física tiene unos límites, tiene unos límites que vienen dados por la naturaleza, que vienen dados por la genética que se te ha dado, entonces la parte física del entrenamiento es muy importante, es muy importante. Sin entrenar no iríamos a ningún sitio, ¿no? Sería todo imaginación. La parte física es la parte, dijéramos, del trabajo real, de lo que estamos haciendo físicamente, de lo que necesitamos energía, de lo que necesitamos ese trabajo para mejorar. Pero, pero, antes de esa parte física está la parte mental, está la parte mental, porque, como tú bien dices, para renacer de tus cenizas, cuando caes y tienes que levantarte, cuando has estado muchos años sin competir y tienes que volver a competir, cuando has tenido diferentes problemas personales y has tenido que renacer de esos problemas personales y convertirte en mejor persona, para salir de ahí, cuando mil cosas que te pueden pasar en la vida, a lo largo de la vida, mil historias que le pasan a un ser humano, pues, tienes dos opciones, tienes dos opciones, cuando la vida te golpea, cuando la vida te da sus circunstancias, que tú no eliges, te tira al suelo, puedes caer al suelo y quedarte ahí en el suelo siempre ahí, maldiciendo tu suerte, quedarte ahí tirado en el suelo y que tu mente se vuelva en tu contra y estés ahí siempre metido en la desgracia, en la depresión, en el estrés, en el agobio, en como queramos llamarlo, ¿vale? Pero básicamente es que tus energías se han ido para abajo y estás en el fondo del pozo, ¿vale? Estás en el infierno. Sin embargo, tú, alguien inteligente, desea estar en el cielo, desea estar con las energías a tope, desea estar al 100% de energía para poder hacer ese trabajo físico que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, la mente, la mente es importante porque la mente está antes que el cuerpo, la mente está antes que el cuerpo, la mente da las instrucciones al cuerpo para salir a entrenar, la mente da las instrucciones al espíritu para estar motivado, para estar ilusionado, ¿vale? La mente, la mente lo es todo, ¿vale? La mente lo es todo. El problema es que la gente no controla a su mente, ese es el problema de todo. Y ahí está la solución también a todo, que tú tienes que hacerte dueño de tus pensamientos. Cuando tú eres dueño de tus pensamientos, nadie de fuera, ni de lejos, ni de cerca, nadie, amigo o enemigo, puede hacerte daño, ¿vale? Porque tú controlas tus pensamientos y al final son los pensamientos los que te están haciendo daño. Es que tu mente se ha vuelto en tu contra, no a tu favor. Tu mente se ha vuelto en tu contra. Entonces, eso hay que revertirlo. Si tú quieres estar energético, si tú quieres estar, renacer de tus cenizas y volver a comenzar, como dice la canción de Amaral, si tú quieres eso, no quedarte lamiéndote las heridas, sino seguir hacia adelante. Porque si la vida, ¡bum!, te golpea, con lo que sea, con lo que sea, hay mil historias. Cada uno habrá tenido las suyas. Yo he tenido las mías y las que me han tocado vivir, y otros habrán tenido otras, incluso muchos peores que las que me han pasado a mí. Pero, si tu mente, como corredor y como persona, porque aquí ya no estamos hablando del entrenar para correr, sino estamos hablando del renacer como persona para ser mejor persona y para vivir mejor y para estar ilusionado en la vida, ¿vale? Es lo importante. Seas corredor o seas ciclista o seas lo que seas, ¿vale? Lo que no puedes hacer es dejar que tu mente esté libre, que alguien decida por ti si estás bien hoy o te sientes mal. Si sales por la mañana, sales por la mañana, como decía alguien en una pregunta, que algún día le contestaré también, y vas corriendo y a alguien le saludas y esa persona no te saluda, ¿vale? Hay gente así, hay gente estúpida por el mundo, pero hay que asumirlo, que hay gente así, ¿vale? Hay gente especial, ¿vale? Hay que olvidarse de ellos. Ellos no significan nada, ¿vale? Tú es tu mente, tu mente. Si a ti esas cosas no te afectan, cualquier cosa que te digan no te afecta, porque tú estás centrado en lo tuyo, ¿vale? Tú estás centrado en lo tuyo. Lo que digan los demás no te afecta para nada. Entonces, tú eres dueño de tu mente, tú eres dueño de tu mente y de tus pensamientos. Y tú decides lo que quieres hacer, tú decides lo que quieres hacer. Entonces, yo sé lo que quiero hacer, que es estar motivado, estar ilusionado, estar con fuerza, estar con ganas de correr, ¿vale? Porque es lo que me gusta a mí, ¿vale? A otros le gustarán otras cosas. Y yo, mi mente está enfocada en eso, ¿vale? Y todo lo demás, todo lo demás que diga la gente, o que diga esto, o que diga aquello, o que te afecte aquello, o que te afecte aquello, no me importa, no me importa. Porque yo estoy a lo mío. Yo voy a la marcha mía, ¿vale? Y esto es lo que tiene que hacer la gente. O sea, que tu mente trabaje para ti. Que tú seas el dueño de tu mente. Que no venga nadie desde fuera, exteriormente, a pincharte ahí y a hacerte mal. Porque eso no te afecta, no te afecta, ¿vale? Evidentemente, las circunstancias vienen. Y boom, te pasan cosas, ¿vale? Hay desgracias, hay accidentes, hay historias, ¿vale? Por ejemplo, pongamos de ejemplo lo que ha pasado, lo que he tenido yo con mi padre, ¿vale? Esta enfermedad del COVID, he estado en neumonía, he estado en el hospital 10 días, he tenido que dejar de entrenar, todo eso, todo eso. Evidentemente, te afecta a tu parte física, al entrenamiento, a esto, a lo otro. Pero tu mente, tu mente, puedes estar... Te ha golpeado el destino, ¿vale? Te ha enviado cosas malas. Situaciones desagradables. Pero tú, por dentro, tienes que estar agradable. Decir, bueno, la situación es jodida, pero aquí estamos, aquí estamos, vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible por este trabajo para que salga bien, ¿vale? Es estar aquí en el hospital, haciendo aquí, tal, con mi padre, ayudándolo, motivándolo, estar aquí cuidándolo. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Una vez has hecho todo lo que está en tu mano, ya el destino, la naturaleza, harán su camino, ¿vale? Harán su camino. Pero tú estás completamente, completamente convencido de que has hecho lo que tocaba hacer y que has hecho todo. Entonces, tu mente trabaja bien, está a tu favor. Ahora, si tú tienes remordimientos de decir, hostia, no he hecho esto, no he hecho aquello, tenía que haber hecho aquello, va, qué mala suerte, esto, pam, pim, pam. Entonces, tu mente ya está trabajando en tu contra y tus energías están bajando, ¿vale? Pero si tú te dispones a hacer todo lo que haga falta, a luchar hasta el final, a luchar hasta el final, tu mente está a tu favor, porque tú estás diciéndole a tu mente, vamos a ir hasta el final, vamos a luchar, vamos a darlo todo, vamos a poner toda la carne en el asador. Y eso siempre en la vida, siempre en la vida. Yo voy a estar preparando ahora el maratón de Valencia y voy a poner toda la carne en el asador, voy a poner todo lo que tengo en la partida esta de póker. Y ya está, y mi mente está así. Por eso me puedo levantar a las 5 de la mañana, me puedo levantar a las 5 de la mañana a entrenar, porque estoy motivado en eso y no me importa dormir menos horas, no me importa dormir menos horas, porque la vida es estar en vida, no es estar ahí durmiendo. Se duerme lo que se necesita, lo que se necesita. Y luego ya lo demás es vagancia, ¿vale? Pero cuando tú dejas que tu cuerpo duerma lo que necesita, de manera natural, dices, bueno, mientras sueño a las 9 de la noche, me voy a dormir a las 9 de la noche. Mientras sueño a las 10 de la noche, me voy a dormir a las 10 de la noche. ¿Y qué me tengo que despertar? A las 5, pues me despierto a las 5. Y si al día siguiente me entra sueño a las 8, pues me voy a dormir a las 8 de la tarde. Y ya está, y se terminó el programa de televisión, esto, lo otro, tal. Porque tú tienes que hacer esto, y lo más importante es esto, ¿vale? Levantarse a las 5 de la mañana. Ahora bien, cuando lo más importante no es levantarse a las 5 de la mañana, es otras cosas que tienes, otras obligaciones, pues tienes que cumplir con esas obligaciones, ¿vale? Pero cuando tú has decidido hacer algo, cada uno decide una cosa, o sea, que yo me levante a las 5 de la mañana, salir a correr, para mí es tan importante, porque no tengo otras cosas importantes, pero a lo mejor para otra persona, lo más importante es, no sé, escribir un libro, y se levanta a las 5 de la mañana a escribir un libro, porque quiere acabar ese libro, y quiere publicarlo para ir a un concurso, o para ir a un premio, lo que sea, ¿vale? Y cada uno tiene su historia más importante en la vida, ¿vale? Y yo no soy... Correr no es nada especial, es simplemente una forma más de desarrollar tu vida, de hacer tu propia creación personal, y la mía es esto, de correr. Cuando fue subir montañas y hacer vídeos de esas actividades, pues yo llegaba a estar hasta las 3 de la mañana editando vídeos, y viniendo de los Pirineos a las 10 de la noche, y llegar a casa, volcar los datos de la tarjeta de memoria en el ordenador, y ponerme a editar el vídeo, porque ya tenía en la cabeza las canciones que quería poner, y no quería que se me fuera de la cabeza, tenía las canciones que quería poner en cada momento, y quería lo que el corta pega esto de los vídeos, y editaba vídeos, y aquello era lo más importante en mi vida en aquellos momentos. Y ahí se van a ver los vídeos que hicimos, los estoy subiendo poco a poco, los vídeos estos con la música de fondo, y tal, de aquellos tiempos que subía montañas y hacía vídeos, musicales casi, eran bandas sonoras de mi vida, ¿vale? Pero porque yo estaba enfocado en eso, y ahora estoy enfocado en el Maratón de Valencia, ¿vale? Y mi mente trabaja para eso. Entonces, resumiendo, y la enseñanza de este vídeo, la parte física del entrenamiento es muy importante, sin ella no vamos a ningún lado, pero antes de la parte física está la parte mental, tu mente tiene que estar entrenada para trabajar para ti, no para trabajar en tu contra, tu mente es tú, ya lo dice la mente, tu mente, no puedes dejar que tu mente la controle otra persona desde fuera, tu mente la tienes que controlar tú, y lo que tú pienses, lo que tú pienses en tu mente, será lo que tú sientas, lo que tú sientas, si tú sientes que quieres hacer eso, tu mente dice que quiero hacer eso, y tú sientes que quieres hacer eso. Entonces, siempre la mente está por delante del sentimiento, el sentimiento es un poco más lento, pero la mente está rápida, y tú le dices a tu mente, quiero hacer esto, tu sentimiento te hará levantarte a las 5 de la mañana a sentir esto, y tú, la mente no tiene límites, la mente no tiene límites, la mente puedes estar corriendo, como ayer estaba yo haciendo el rodaje largo este, 25 kilómetros por Ben Ali, y estaba imaginándome que estaba entrenando en Eldoret, en Kenia, ¿vale? Por ahí por los caminos del altiplano, ¿vale? A 2200 metros de altura, al lado de Kipchojen, ¿vale? Estaba yo allí entrenando con ellos, y mi mente, como no tiene límites, yo estaba corriendo y estaba imaginando eso, aunque mi cuerpo estaba en Ben Ali, mis piernas estaban en Ben Ali, pero mi mente estaba allí. Entonces, para que os deis cuenta, que la mente no tiene límites, pero el cuerpo sí, y yo puedo imaginar que estoy al lado de Kipchojen, haciendo las series de 1000 a 250, allí en la pista de tierra esta que están allí ellos, entrenando allí, ¿vale? Pero yo realmente estoy haciendo las series en los ajos, a 310, ¿vale? Eso es lo real, pero la mente puede hacer lo que tú quieras, la mente puede hacer lo que tú quieras, y esto es importante, porque si la mente, si la mente piensa que tú puedes hacer eso, tú harás todo para hacer eso, luego la realidad, la realidad y las leyes físicas, que tienen sus leyes, y tienen sus limitaciones, tienen sus limitaciones, te pondrá en su sitio, con tus cualidades, con tu entrenamiento, pero tu mente, tu mente, la puedes controlar tú, tú puedes creer que estás en Kenia, a 2200 metros de altura, entrenando con Kipchojen, allí por los caminos de Kenia, ¿vale? O de Etiopía con Bekele, ¿vale? Puedes imaginar lo que tú quieras, y eso te va a ayudar en el entrenamiento, luego ya, cuando te pongas a correr, te darás cuenta de que no estás al lado de Kipchojen, de que estás en el circuito de los ajos, haciendo la serie de 1000, a 315 o a 310, no estás haciéndola por bajo de 3, ¿vale? Pero este ejemplo tiene que decir, tiene que decir que tú controlas tu mente, y tienes que controlarla para que trabaje para ti, para que no piense en fantasías locas, para que no haga fantasías locas, para que haga cosas reales, y para que piense en cosas que se pueden hacer, ¿vale? Y que las cosas no te afecten, ¿vale? Que tú puedes montarte tu película, y todo lo demás que haya por el exterior, está en el exterior, pero dentro de ti no entra, dentro de ti no entra, ¿vale? Entra lo que tú, lo que tú quieres que eso te afecte, ¿vale? Lo que tú quieres que eso te afecte, entonces cuando tú controlas la mente, lo que te diga aquel, aquel y aquel y aquel, tú puedes descirnir, porque eso te va hacia ti, va hacia ti, no puedes evitarlo, te lo echan y va, ¿vale? Pero cuando va, tú puedes hacer que eso con tu mente, te afecte o no te afecte, eso sí que lo puedes controlar, porque tú controlas tu mente, tú controlas tu mente, ¿vale? Y eso es lo que me ha hecho a mí, siempre renacer de las cenizas, y volver a empezar. Conozco a gente que tenía muchas más cualidades físicas que yo, de mi generación, corredores de mi época, que ya no están corriendo, y dejaron de correr, porque su mente, dejó de querer correr, ¿vale? Sin embargo, mi mente sigue queriendo correr, y sigue corriendo, disfrutar de lo que me gusta, que es esto correr. Otros corredores decidieron, de mi generación, que ya su mente quería hacer otras cosas, y también a lo mejor, su físico se lo impidió, pero mientras el físico, que tú has trabajado, que tú has entrenado todos los días, haciendo las cosas bien, como ya he dicho al principio del vídeo, te funcione, si tu mente, si tu mente está motivada, si tu mente, motivada está tu espíritu, si tu mente dice que se motive tu espíritu, tu espíritu se motivará, y si tu mente está enfocada en hacer algo, se enfocará. Entonces, de lo que se trata siempre, siempre es de controlar la parte mental. Si controlas la parte mental, si tú te autoconvences de lo que quieres hacer, y estás convencido de lo que quieres hacer, eso se pasará a tu espíritu, y ya serás imparable. Espíritu y mente, trabajando en la misma dirección, y el cuerpo, hasta que tenga sus limitaciones físicas, que esas no las podemos controlar, las limitaciones físicas, pero las cualidades que tenemos, las podemos entrenar, hasta los límites. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hago yo. Controlar mi mente, y trabajar mis cualidades físicas, hasta el límite. Hasta el límite, o un poco más. Porque siempre se puede dar un poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo.